en pilares lomas de la era el día comienza desde las 8 de la mañana con la clase de yoga se saluda un nuevo día y junto a la compañera de limpieza se preparan para recibir en punto de las 10 de la mañana a todo el equipo que conforma este pilares este espacio se inauguró el 3 de agosto de 2019 el proceso ha sido muy enriquecedor y fue un reto tanto con el equipo como con la comunidad no porque pues no sabíamos que tanto nos iban a aceptar pero afortunadamente todos estos años hemos tenido buena aceptación 10 am e inician las actividades después de una plática en equipo los salones comienzan a llenarse con actividades como tejido danza árabe diseño de imagen y cosmetología gimnasia artística joyería o confección textil se ven abarrotados con una gran presencia femenina de todas las edades mientras que dibujo ajedrez música y karate do cuentan con una mayor diversidad de personas y es gracias a esa diversidad que la comunidad se une más hay muchas personas aquí que viene a conocer y a tratar que son vecinas mías y que nunca habíamos convivido y aquí estamos conviviendo y sobre todo seguir aprendiendo cuando terminé la secundaria que fue en la pandemia el segundo yo no pasé tercero porque no asistí entonces hice el examen en línea entonces descubrí la prepa en línea y pues apliqué al examen para iniciar cuando voy al clave pues sí a veces estoy presionada pero me alegra porque voy a continuar mis estudios como en la secundaria sentía que en ese tiempo nada durante el transcurso del día pilares lomas de la era es un referente de la comunidad un lugar seguro y de encuentro común gracias a la apertura de puertas que todo el equipo tiene hacia su comunidad siendo el lugar seguro de encuentro en el que la gente aprovecha los espacios y que estas acciones conforman y solidifican a la comunidad con el apoyo y seguimiento de todo el equipo del pilares es un punto de referencia si es como nos vemos afuera de pilares o al lado de pilares o por donde está el pilares de hecho también pues nosotros tratamos de que cuando alguien viene con una pregunta de otro programa social tratar de investigar o de canalizarnos que tratamos junto con ellos porque también hemos ido aprendiendo este cómo se hacen los trámites cómo se hacen los servicios para que también no se vayan con uno pues no soy parte de un equipo trabajo con un equipo y que yo sola no podría o sea definitivamente es un trabajo en comunidad por más que yo quiera hacer algo y no es con el apoyo de las personas que me rodean no se podría